¡Bravo! ¡Muchas buenas tardes! ¡Hola! ¡Eso es lo que querías! ¡Eso es lo que querías! ¡Eso es lo que querías! ¡Por ningún motivo mi bien me doy olvidar! ¡Aunque no me sepas creer! ¡Yo te voy a amar! ¡Ahora sufro no, te lo niego! ¡Yo te enculparé! ¡Si no vuelves, ya no te culpo! ¡Tienes razón! ¡Ahora cómo dice! ¡Todos! Por confiar en otros ¡Por pensar que no me olvidabas que ahora he perdido! ¡Sin tu amor, te juro mi bien he de morir! ¡Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir! ¡Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches que juraste nunca dejar de ser mi querer sin tu amor, te juro mi bien que de morir, si no vuelves, si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir! ¡Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches que juraste nunca dejar de ser mi querer! ¡Por ningún motivo! ¡Por ningún motivo! Gracias.